Hola y bienvenidos a las sesiones de Tech to Tech presentadas por Kaizen, donde exploraremos preguntas comunes de limpieza y sus respectivas respuestas. Demos comienzo. Les presentamos a Dalai Tena. Buen día. Gracias, Margie, por la presentación. Bienvenidos todos a una nueva sesión de nuestro Tech to Tech. El día de hoy quiero agradecerles que nos sintonicen y vamos a hablar sobre. Es una serie. Son son cuatro partes. El día de hoy vamos a hablar sobre la limpieza de stencils. Todos lo que necesitas saber en tu impresora. Como les comentaba, esta es la agenda. Son cuatro partes. El día de hoy vamos a revisar la parte 1. Lo que es tu impresora te está tu impresora de pasta te está costando dinero. Es una muy buena pregunta. Pues como les decía, esta es la parte 1. Entrados en materia. Pues obviamente, ¿cuál es el objetivo principal de una impresión? Es el de colocar una cantidad exacta de material en un lugar en específico. Parece sencillo. Simplemente haz la alineación de la tablilla en el stencil y puedes imprimir sin problema. Sin embargo, el proceso de la impresión se ha convertido en algo que más que solo colocar una cantidad de material en un espacio específico. Y más adelante lo vamos a ir viendo. Esta razón es muy importante la limpieza que se pueda tener en el stencil. Y para esto normalmente usamos algún químico. Lo más normal es que se utilice alcohol. Cosa que no es nada bueno. Cuando no se está realizando una buena limpieza. Hay algunas de las razones. Como lo estamos viendo aquí. El sistema de dispensado es malo o está dañado. Tienes una incorrecta selección de químico. O la impresora no tiene una configuración adecuada de parámetros. Hablando un poco también en cuestión de la de cuánto me cuesta hacer una limpieza de de un stencil. Bueno, normalmente hay cosas, hay factores que se pueden ver. Hay factores que no los que no los vemos como tal. Dentro de los factores que podemos ver, tenemos obviamente el costo del stencil, el recubrimiento que se le aplica al stencil, el costo del químico por galón, por litro, como se compre y el costo del papel. Esos son los factores que normalmente nos enfocamos mucho y son los que normalmente vemos. Pero hay otros muy importantes y estos factores es alrededor de un 80-85% del costo total de lo que nos cuesta la impresión. ¿Cómo lo es? El costo por la evaporación del químico que se está utilizando. Eso difícilmente lo medimos o lo tenemos en cuenta. ¿Cuánto me cuesta una impresión? ¿Cuántas horas me cuesta cambiar entre stencil cuando se tiene que limpiar y demás? ¿Cuánto me cuestan los defectos que me puede provocar una mala impresión? Y como vemos, ¿cuánto me cuesta la impresión como tal? Entonces hay que tomar todos estos factores en cuenta para tomar la decisión de qué es lo mejor, cuál químico, cuál producto es el mejor. Dentro de lo que es conveniente que se sepa sobre el químico que se va a utilizar en la limpieza dentro de la impresora, pues es que tenemos químicos base agua, químicos base solvente y el más común, el alcohol isopropílico, que nuevamente les comento, es una mala decisión el utilizar el alcohol para limpieza de stencil. Dentro de los químicos base solvente, bueno, pues la mayoría, o hay algunos que se evaporan más rápidos que otros. Los solventes normalmente limpian la mayor cantidad de pastas que hay en el mercado. El papel es un punto importante también que hay que tomar en cuenta por la cuestión de la saturación, qué tan rápido se satura o se puede impregnar el papel. Y hay un factor muy importante, es que normalmente nunca se realiza un ajuste de los parámetros predeterminados que vienen en las impresoras de pasta. Es algo muy importante el hacer la configuración adecuada para que tu producto, tu químico especializado, el solvente base agua, se suministre de la manera, en la proporción adecuada. Dentro de los solventes base agua, hay químicos que pueden separarse o que tienden a separarse, entonces no es tan adecuado. Lo que veíamos también, obviamente la tasa de evaporación no lo es todo, y pues varía entre el producto. El papel, también como mencionábamos ahorita, influye en lo que es la absorción del producto. Y con algunos productos base agua es posible dejar pequeños residuos de agua en el esténcil, que estos a su vez pudiesen mezclarse con la pasta y pueden causar alguna contaminación y por lo tanto defectos. Y nuevamente nuestro mayor problema con los productos base agua es que no se modifican las configuraciones predeterminadas que vienen de la máquina. Lo que es el alcohol. Bueno, pues el alcohol no te va a disolver las pastas como lo vemos en la imagen. La mayoría de las pastas no se disuelven en el alcohol. Normalmente siempre se afecta o se ve afectada la impresión. Tiende a evaporarse muy rápido y se consume más producto que un químico especializado. Que esto es, hay que mojar el papel, la limpiar y aunado a eso o sumado a eso, la evaporación que sufre el producto como tal. Si lo vemos como un enfoque común, se pueden hacer algunas pruebas como lo es evaporación fuera de línea. Vemos ahí cómo se va comportando el producto. Obviamente depende también cómo estemos en cuestión de temperaturas. Y normalmente, como lo mencionamos ahorita, las evaluaciones que se hacen en la impresora, normalmente siempre se hacen con las configuraciones que vienen de fábrica. Y esto normalmente no suministra la cantidad de químico necesario para realizar la limpieza. Y como mencionábamos en las primeras imágenes, nos enfocamos mucho en el precio por litro del producto, del químico, en lugar de enfocarnos en el precio por hora. Y esto es, pues no nos enfocamos en el consumo del papel, en el solvente utilizado, que cantidad se evapora, el número de impresiones, la vida del esténcil, costos de defectos, retrabajos, las malas impresiones, el acabado que le damos, la protección al esténcil y demás. Entonces, no solo es enfocarnos en el costo por litro del producto, sino hay que ver todos los gastos que esto se implica. Aproximadamente un 85-90% de los usuarios no modifican, no cambian las configuraciones predeterminadas de fábrica. Entonces, este es un ejemplo rápido de un diseño de experimentos y estos son los parámetros que normalmente se utilizan. Y esto es la limpieza cada dos impresiones. ¿Y qué es lo que nos puede provocar una impresión inconsistente? Bueno, nuevamente, como lo mencionamos ahorita, 90% de los usuarios nunca hace una modificación de parámetros de suministro de solvente. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar viendo? Si hay una cantidad en exceso de solvente, pues puede quedar residuos por la parte inferior del esténcil, se puede mezclar con la pasta y llega a causar defectos. Si es una cantidad muy poca de solvente, no va a remover como se debe la pasta de la parte inferior del esténcil o de las aperturas y nuevamente vamos a tener defectos. Otro punto importante que hay que revisar es que el solvente debe ser consistente a lo largo de todo el papel. Debemos de tener la misma cantidad de químico a lo largo del papel. Y, obviamente, la configuración de la cantidad suministrada de solvente o de químico debe tener mucha interacción con el papel, cómo absorbe el papel el producto. Normalmente, una buena cobertura es tener un ancho de una línea de 15 a 20 milímetros. Y eso nos da una buena... Sabemos que tenemos un buen suministro de químico y que podemos realizar una buena limpieza. Tenemos también cinco pasos, un enfoque de cinco pasos simples que nos puede funcionar. Obviamente, es seleccionar un químico que disuelva el flux que estamos utilizando en nuestra soldadura de pasta. Hay que optimizar la configuración del solvente o del químico que estemos evaluando. Si estamos evaluando un químico base solvente, hay que tener ciertos parámetros diferentes a si estamos evaluando un químico base agua. Hay que tener mucho cuidado de qué químico se está utilizando. Y hay que evaluar el sistema de suministro, como veíamos anteriormente, y la interacción que pueda tener el papel y el solvente. Qué tanto se está empapando el papel, qué tan rápido, para poder tener ahí ese tiempo de dispensado de solvente. Siempre es recomendado considerar finalizar la secuencia de limpieza con un baking. Es algo importante y es algo que se recomienda. Hay que evaluar el químico que se utiliza en la impresora con pruebas de SPI o con inspección debajo del stencil. Sacar el stencil, tomar un micro, revisar la limpieza de las aperturas. Si tenemos equipos especializados como los SPI, también se pudiera utilizar. Y, como mencionábamos a lo largo de las diapositivas, hay que evaluar el costo total de la impresión, no solo el costo por galón o por litro del químico. Sí, el alcohol es barato, pero no está diseñado para la limpieza y la remoción de fluxo de pastas. Dentro de las preguntas que normalmente se hacen sobre este tema, bueno, tenemos ¿Cómo sé cuál es el mejor químico para mi impresora? Bueno, ya lo hemos mencionado. Obviamente hay que tomar en cuenta los residuos que se quieren limpiar, el tipo de flux, el tipo de pasta y de esta manera, pues, poder tomar alguna decisión, ya sea un solvente base de agua, un solvente, un químico base de solvente, perdón. Y, sobre todo, pues, hacer evaluaciones para ver cuál es tu mejor, el mejor producto que vas a, con el cual vas a tener mejores resultados. Otra de las preguntas, ¿los químicos especializados limpian mejor que el alcohol? Definitivamente, sí. Un químico especializado, justamente lo dice esa palabra, está diseñado específicamente y especialmente para poder remover y limpiar todos los residuos que se dejan después de la impresión. Y, por último, ¿por qué no es seguro utilizar alcohol? Bueno, el alcohol no está diseñado o no ha sido diseñado para remover fluxes, para remover pastas. Y lo más importante es que es flamable. Entonces, esto tiene un riesgo inherente en el cual pudiésemos tener alguna chispa y el equipo, pues, si está impregnado de alcohol, lo que va a hacer es incendiarse. Entonces, obviamente no queremos tener ningún accidente en la planta. Entonces, eso es algo importante de tomar en cuenta. Y, por último, bueno, aquí finalizamos nuestra primer parte. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos en la siguiente, en nuestra siguiente presentación para continuar con esta, con esta serie que hemos empezado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar atentos a nuestros Tech to Tech. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech to Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a techtotech arroba kaizen.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible. ¿Desea obtener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a techtotech by kaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada. de la